En mi paso por la ciudad de La Paz, revisando el mapa para ir a pasear un fin de semana, vi que por ahí cerquita había como tres lagunas, che. Luego, entré a Google Maps para ver si había camino, y efectivamente se podía ver un caminito que llegaba hasta un lugar que decía, Cascadas de Jampaturi. Eso se ponía interesante. Más tarde, preguntándome, dijeron incluso que de la avenida Ciudad del Niño, ahí por alto Pampajasi, salen minibuses que van hasta las cascadas y que solo cobran 10 bolivianos por persona, como un dólar y medio. Entonces la ruta estaba marcada. Había que ir a investigar qué cosas había por allá y más allá de las cascadas. ¡Suscríbete! 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 ahí que dice a ver a cierto camino angosto al frente eso ahora nos vamos por un camino angosto eso ah cascadas de jampaturi cómo está buenas tardes empezamos por la entrada de cinco bolivianas por persona la que va a disfrutar la cascada y la bocamina y la crianza de pescados a ver pago cinco bocamina cascada y la crianza de pescados la crianza de pescado sí ya ya listo gracias se prefiere se queda bajito nomás después que uno baja por ese caminito en mal estado lo primero que salta a la vista es una cascadita pequeña con mucha afluencia de gente que tiene su encanto porque casi no se ven cascadas en las alturas lo que dice que si se veían mucho hace años atrás eran muchos sapos flacos en ese lugar por eso lleva el nombre aymara de jampaturi y 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 Lo que yo sentía, aparte de contemplar el paisaje, era mucho frío. Estábamos a más de 4.500 metros sobre el nivel del mar y yo no soy de ponerme muchas chompas en el cuerpo. Pero bueno, la cosa era conocer ese lugar. La cosa era conocer ese lugar. Veía que muchos caminaban por un sendero por encima de la cascada y eso había sabido conducir hasta una represa del mismo nombre. A la derecha de esas cascadas de sapos desnutridos, había unas bocaminas que también se convertían en una atracción del lugar. En realidad, se trataba de la ex mina La Solución, de donde hace años atrás se extraía mucho plomo y zinc. La Solución, de donde hace años con el encuentro del mar. Fue una experiencia muy buena ingresar a esas cavernas para conocer ese ambiente húmedo donde los más osados subían por una escalerita resbalosa de madera para poder ver otras cosas ahí arriba. Gracias por ver el video. Luego había que salir para poder buscar algo de comida. El lugar no estaba vacío. Había muchos minibuses que transportaban a los turistas y también se podía encontrar para comer truchas, chicharrón de pollo y charque de llama. Cualquiera de esos platos costaba 25 bolivianos, como 3 dólares y medio. Ahora, la gran mayoría solo llega hasta las cascadas. Se sacan unas cuantas fotos, descansan, comen y retornan a la ciudad. Pero según el mapa, había unas lagunas más arriba y también había carretera. Así que le metí nomás segundita porque no se puede ir a mayor velocidad. En el trayecto, se podían ver otras lagunas pequeñas ahí solitarias con aguas gélidas. A poco, ya estaba llegando a la segunda laguna que mostraba el mapa, que también había sido otra represa que abastece de agua la ciudad de La Paz. Y por esos caminos, me encontré con dos seguidores míos que tenían un auto bien armado para los viajes, che. Tenían su propia parrilla y otras cosas más. Así que un agradecimiento a Quique y Valeria por mostrarnos esa forma de viajar. Ahora, en el mapa había una laguna grande llamada Ajuoncota y la meta era llegar allá. Pero empezó a granizar un poco y el frío aumentaba. Vi mi celular y estaba a 5.000 metros sobre el nivel del mar. Pero eso no impidió que llegue al lugar. Esa laguna sí me gustó. El viento corría muy fuerte y los únicos habitantes eran una pareja de patos enamorados con sus seis patitos en medio del agua. Lo que rodeaba esa laguna también era espectacular. Se podía ver la cordillera nevada en lo alto y esos cerros húmedos que me invitaban a abandonar el lugar rápido nomás porque en verdad me moría de frío yo. Bueno, ahora como soy de las personas que casi nunca vuelve por el mismo camino, en el mismo mapa se podía divisar una carretera que subía hacia las montañas. Así que para investigar qué había por allá, sin pensarlo dos veces, me fui por ese camino. No sé, a ver, me iré por este camino a ver si sale a algún lugar, quizá algún otro lugar de la ciudad. Voy a ver. Voy a ver, voy a ver dónde sale, si puedo llegar. A ver. Bueno, en algún lado llegaré. Era medio peligroso subir por allí. Por momentos pensaba que estaba yendo por el camino de la muerte, por el angosto de la carretera. Era medio peligroso subir por allí. Pero ni bien iba subiendo, se empezaba a ver muy bonito las poblaciones de abajo. Cuando subí un poco más, ya el sol se iba despidiendo. Pero se tenía una vista diferente de la ciudad ahí al fondo. Ya volcando el cerro, me di cuenta que estaba al otro lado. Desde lo alto podía apreciar la represa incachaca a orillas del asfalto que va al norte de La Paz. Así que fui a su encuentro para poder retornar nuevamente a la ciudad como si estuviese llegando de los yungas.